Continuamos con el uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado Pablo Gabriel Tonelli. Gracias, Presidente. Las leyes, Presidente, todas las leyes tienen, deben tener, un propósito, un objetivo. En general, un objetivo asociado, vinculado al bien común, al bienestar general, al progreso, que sea beneficioso para la población. Este proyecto de ley en particular tiene un objetivo, tiene un propósito, pero es un propósito perverso, porque el propósito con el que nació este proyecto de ley es perjudicar, es dañar, es discriminar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no por casualidad está gobernada y bien gobernada, bien administrada, por un importante dirigente opositor. Ese es el propósito con el que nació este proyecto. Y la mejor prueba de que este proyecto nació con ese propósito perverso son las modificaciones que ahora propone el oficialismo para atenuar un poco la perversidad de la ley. Este objetivo perverso de la ley, yo entiendo que puede ser discutido, porque es una cuestión política, es un argumento político. Eso solo serviría para invalidar la ley. Pero, insisto, alguien lo puede discutir y dice, no, no, el objetivo es otro. Pero lo que no puede ser discutido, en cambio, es la notoria inconstitucionalidad y la notoria ilegalidad del proyecto de ley. Sobre lo cual ya bastante dijo el diputado Mena y respecto al cual quiero agregar algunas consideraciones. Repasemos brevemente los principios constitucionales que rigen y gobiernan la materia. Ya sabemos que la Constitución dispone que no puede haber transferencia de servicios sin la correspondiente transferencia de recursos. Aquí hubo una transferencia de funciones y de servicios importantísimas, nada menos que la función de seguridad, la transferencia de toda la policía, o la mayor parte de la policía federal, y toda la función vinculada a la seguridad que la policía federal cumple. Entonces, tiene que haber transferencia de recursos y por eso las hubo en el pasado. Pero, ¿qué dispone además, cuáles son los principios de la Constitución? En primer lugar, que esto tiene que hacerse y acordarse mediante acuerdos que las jurisdicciones involucradas. En segundo lugar, que tiene que haber automaticidad en las transferencias. Y el único modo de que haya verdadera y real automaticidad es que las transferencias se produzcan por puntos de coparticipación, no por la firma del Secretario de Hacienda, que sabemos que un día se produce y al mes siguiente no. Y el último, y muy importante, de los principios constitucionales, es que esos acuerdos no se pueden modificar unilateralmente. Requieren, para ser modificados, el acuerdo de las partes involucradas. En este caso, como están involucradas la Nación y la Ciudad, y el resto de las provincias quedan al margen, porque esto, como ya se ha explicado, no afecta a las provincias debido a que sale la coparticipación de la Ciudad de la coparticipación primaria de la Nación. Entonces, los acuerdos tienen que celebrarse entre la Ciudad y la Nación. A esto que prevé y contempla en el artículo 75, inciso II, se le agrega la cláusula transitoria sexta de la Constitución, que no sólo reitera la necesidad del acuerdo entre las jurisdicciones involucradas, sino que muy expresa y concretamente dice que esos acuerdos no pueden ser modificados en desmedro de la provincia. Y está muy claro que sacarle un punto y pico de coparticipación a una provincia, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, va en desmedro de la provincia. A nadie se le puede ocurrir que eso sea un beneficio. Estos principios que están tan claros en la Constitución han sido reiterados, reforzados y convalidados por la jurisprudencia de la Corte Suprema, a la que también en alguna medida y acertadamente se refirió el diputado Mena. Pero quiero citar, quiero transcribir algunos párrafos de decisiones recientes desde la Corte Suprema que explican claramente de qué se trata esto. En primer lugar, la Corte explica que esto corresponde con lo que la propia Corte llama federalismo de concertación, es decir, el federalismo al que se llega por la vía de acuerdos entre la Nación y las provincias o entre la Nación y la ciudad, en este caso en particular. Y que eso constituye derecho intrafederal, que son normas de una categoría distinta de las leyes o de otro tipo de normas. Fíjese, dice la Corte, y cito, la esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes convenio y los pactos que lo componen no se encuentran en una esfera de disponibilidad individual de las partes y sólo pueden ser modificados por otro acuerdo posterior de la misma naturaleza. No es admisible que un sistema jurídico interestatal que se expresa mediante la suscripción de pactos o de convenios, sea reglamentada por la Nación que no es sino uno de esos estados. En definitiva, la autoridad ejecutiva o legislativa de una parte carece de la atribución de reglamentar con carácter obligatorio para el todo. La regla enunciada ha recibido expreso reconocimiento constitucional en el citado artículo 75, inciso segundo, cuarto párrafo de la Constitución Nacional. Esto lo dijo la Corte en el caso Santa Fe contra Estado Nacional en el 2015 y lo reiteró recientemente en el caso de Entre Ríos. Ahora, está claro entonces que la propuesta que incluye este proyecto de ley es inconstitucional porque aquí falta el acuerdo previo. Y esto, este óbice, no queda superado por las modificaciones que nos leyó el miembro informante. Porque si bien es cierto que ahora en el artículo segundo se agrega el requisito de un acuerdo, se invierten los términos. Porque lo que debería ocurrir si fuéramos leales en el cumplimiento de la Constitución es que primero se celebre el acuerdo y después venga la ley. Ley de la legislatura de la ciudad, ley de la Nación, decreto del Poder Ejecutivo Nacional. No, no, aquí primero se dicta la ley y se toma la decisión de reducir dramática, drásticamente, en un número muy importante, la coparticipación de la ciudad. Y dice, después vayan y pónganse de acuerdo. Pero ya está tomada la decisión de la rebaja. Decisión que queda plasmada en el nuevo artículo tercero que leyó el miembro informante. Porque se hace aplicación inmediata de la rebaja a esa cifra de 24.500 millones de pesos que nadie sabe de dónde sale. Porque no ha habido ni auditorías, ni acuerdos, ni siquiera reuniones a ese efecto entre la Nación y la ciudad. Ahora, falta la automaticidad que también exige la Constitución Nacional. Porque como recordé, la Constitución exige automaticidad. Y el único modo de que haya verdadera y real automaticidad es que la transferencia se haga por puntos de coparticipación. Y no por la decisión del Secretario de Hacienda que, insisto, un mes se produce y al mes siguiente no se produce más. Y la ciudad se queda reclamando, pero el dinero no aparece. Entonces, aún con las modificaciones, aún con el agregado de ese convenio que teóricamente se va a celebrar en el futuro, pero la ley empieza a ser operativa en el mismo momento que se aprueba. Porque en ese mismo momento, la coparticipación de la ciudad queda reducida a 24.500 millones. Cuando hoy en día, y de acuerdo con el porcentaje de coparticipación que la ciudad tiene y que se le reduce, esa cifra es de más de 50.000 millones de pesos. Es decir, que se baja a la mitad y se lo hace de manera inmediata. Y se lo hace sin acuerdo y se lo hace sin automaticidad. Es decir, mayor violación de lo que es el federalismo de concertación en los términos que lo prevé la Constitución y que lo defiende y reivindica, la Corte es un problema difícil de concebir, Presidente. Hay una sola manera de solucionar esto y no es esta. La única manera de solucionar de manera definitiva el tema de la coparticipación que a la ciudad le corresponde y de paso podríamos aprovechar y solucionar la de Tierra del Fuego, que está en la misma situación, es dictar una nueva ley de coparticipación federal. Para eso con el diputado Álvaro González hemos presentado un proyecto y proponemos que el Congreso se aboque con la ayuda de la Comisión Federal de Impuestos, que también ha mencionado el miembro informante cuando propuso la modificación. Esa es la solución definitiva. Estos son parches, estos son venganzas, estos son revanchas, estos son persecuciones, discriminaciones en contra de la ciudad. Si es cierto que no hay un afán persecutorio, que no hay un afán sancionatorio, que no hay un afán discriminador, entonces tiremos este proyecto de ley que viola la constitución de Cabo Arrago, tiremoslo a la basura y dediquémonos a proyectar una nueva ley de coparticipación federal. Es el único modo de resolver el problema, de manera leal con la constitución y leal con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor diputado.